A ninguno de nosotros nos gusta estar solos. Caminar por una calle oscura sin nadie alrededor te hace sentir incómodo. Pero cuando hablamos de lugares abandonados y misteriosos en esta lista, vamos un paso más allá. Hablamos de lugares misteriosos a los que ya nadie quiere ir. También hay una razón para ello. A menudo hay historias detrás de estos lugares que te ponen la piel de gallina al instante. Algunos misterios siguen rodeando estos lugares en la actualidad. En cualquier caso, puedes estar seguro. Cuando estés tumbado en la cama o descansando en el sofá, recuerda siempre que hay lugares en el mundo donde las cosas son diferentes. Y que hay una gran diferencia entre un lugar acogedor donde estás solo y un lugar espeluznante y desierto donde te sientes abandonado. El siguiente video presenta 10 ejemplos de esta última categoría. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. El desguace de Al-Wuqer Doha es una hermosa ciudad de Qatar. Sin embargo, a pocos kilómetros de la ciudad moderna se encuentra algo que no es nada bonito. Es el depósito de chatarra de Al-Wuqer. Se encuentra en medio del desierto, lo que crea una sensación de soledad y abandono. Pero de hecho, no estás realmente solo, porque un enorme depósito de chatarra te hace compañía. A lo largo de kilómetros donde alcanza la vista, los vehículos averiados se alinean ordenadamente. La vista provoca una sensación inquietante en el estómago. No se ve ni una sola persona, sino que se observan los automóviles destruidos porque ya no se utilizan y han sido abandonados en el desierto. Casi da ganas de pasearse solo por algún lugar entre dunas en lugar de tener este cementerio de coches cerca. La Fortaleza de San Nicolás Si echas un vistazo a la Fortaleza de San Nicolás mientras estás en el aire, la estructura parece impresionante. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Se construyó en Croacia hace muchos siglos para mantener a los barcos turcos fuera del puerto. La fortaleza es una atracción popular que atrae a los turistas año tras año. Entonces, ¿por qué está en esta lista de lugares abandonados? ¿Por qué no ha habido turistas en el sitio durante varios años? La Fortaleza de San Nicolás está pasando por una importante fase de renovación, por lo que el habitualmente bullicioso lugar lleva bastante tiempo desierto. Cuando un edificio tan antiguo sobre el agua está de repente vacío, definitivamente no quieres estar allí. Estar completamente solo en estas viejas murallas y conocer la historia, los numerosos conflictos bélicos y los cadáveres, hay lugares más agradables para pasar el tiempo. Parque conmemorativo de Gárabes Este parque memorial representa un monumento a las víctimas de las guerras fascistas en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, el lugar está más o menos olvidado y, por tanto, abandonado. Y en mal estado. Estos lugares conmemorativos deberían ser al menos en una pequeña medida algo hermoso. Por supuesto, siempre hay tristeza, pero al menos hay un lugar para recordar a las numerosas víctimas. Este monumento, sin embargo, es uno de esos que quieres dejar inmediatamente. Los viejos y espeluznantes pilares de piedra dominan el paisaje y el conocimiento de las personas fallecidas, y especialmente de los niños que fueron cruelmente asesinados en la guerra, le producen una sensación desagradable. Porque muchos de ellos fueron ejecutados en el lugar del monumento. Así que, tal vez sería mejor hacer de este monumento un lugar de descanso y dejar las almas de los difuntos en paz para siempre. El abandonado centro naval ruso No se nos ocurre mucho qué decir sobre este centro naval abandonado, salvo que no entraríamos en él. Y que quien haya hecho todas esas fotos merece nuestro respeto. Ya desde el interior, el centro parece amenazante. El gran satélite permite hacerse una idea de las importantes señales que recibían y enviaban aquí antiguamente, pero por dentro no se ve mejor. Mientras tanto, la vegetación circundante se ha apoderado de todas las habitaciones. Las máquinas y equipos viejos oxidados dominan la imagen, así como los planos de construcción técnicos y muchos elementos que ya no son identificables. Lo que se hizo aquí no sirvió ciertamente para mejorar la difusión en las ciudades rusas. Y aquí está el quit de la cuestión. Por si el ambiente desértico no fuera suficiente, como visitante te atormenta desde el primer segundo la idea clara de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Sarmisegetusa Regia. Allí, en medio de los densos bosques de los Cárpatos, se encuentra la antigua capital daciana. Y uno de los lugares más antiguos y misteriosos de Rumanía. El nombre Sarmisegetusa Regia. No hace más que aumentar el ambiente misterioso de este lugar desértico. Hace más de dos milenios, se consideraba una parte importante del sistema de defensa dacio para mantener alejados a los enemigos. Hoy en día, Regia es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y sigue atrayendo a turistas y exploradores. Pero la mayor parte del tiempo está muy vacío aquí, y probablemente haya una razón para ello. ¿Realmente quieres estar en este lugar? Aquí también se derramó mucha sangre. Además, todos los pilares, asientos y otros fragmentos de piedra dan una impresión espeluznante y alienante. Como todos los lugares creados solo para la guerra, no te apetecerá mucho visitarlo para caminar solo por el campo. Los búnkeres abandonados de Salpa Linja. Poco a poco, la piel de gallina se hace más fuerte y se extiende por todo el cuerpo. Nadie disfruta de los búnkeres. Básicamente están abandonados y escondidos en algún lugar. Lo mismo ocurre con los espeluznantes búnkeres de Salpa Linja. Fueron construidos por los finlandeses en 1940, en plena guerra. Un sistema de búnkeres de más de 700 estructuras subterráneas se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros por el país. No todas pueden visitarse, pero algunas pueden recorrerse a pie. Cuando miras las fotos, te hace sentir muy diferente. No se sabe realmente lo que se encontrará en los búnkeres, pero estos lugares están predestinados a estar embrujados o albergar criaturas inquietantes. A cada paso que des, sentirás que el sudor abandona tu cuerpo y el miedo se apodera de ti. El túnel del fantasma azul El túnel canadiense Blue Ghost es una de las primeras sensaciones de internet que se hicieron virales hace muchos años por culpa de un adolescente. En ese momento, un adolescente canadiense mantuvo un blog en el que afirmaba que el túnel estaba embrujado. Hasta hoy, el túnel atrae a curiosos y parapsicológicos, que quieren llegar al fondo de la verdad. Muchos de ellos informan que hay una extraña niebla azul en el túnel subterráneo que aparece y desaparece de vez en cuando. Además, muchos visitantes ya han salido corriendo y gritando del túnel tras sentir sacudidas de la nada o escuchar débiles voces. ¿Te gustaría entrar ahí? El túnel azul de los fantasmas ya no se utiliza para el tráfico de trenes, sino como mucho lugar de fantasmas, misterios y otras cosas espeluznantes. Por cierto, el joven de Canadá desapareció de la escena en algún momento y no se le volvió a ver. Su página web ha estado desconectada durante mucho tiempo. La casa del árbol de Anting Esta casa del árbol en Anting sirvió en su día de almacén y es un testimonio de otra época en la que los árboles tenían un significado cultural y económico mucho más importante. ¿Te imaginas que aquí se almacenaran cajas de productos y que la gente entrara y saliera? Hoy no es así. Pero todavía hay algo místico en esta casa del árbol. No es tan espeluznante como otros lugares de esta lista y se acerca más a lo misterioso. Es impresionante cómo el árbol ha crecido alrededor del edificio y lo ha convertido casi en una parte de sí mismo, incluso destruyendo partes del mismo para hacer sitio a sus propias ramas. Es un recordatorio de lo voluntarios que son los árboles y casi parece que el árbol nunca se ha recuperado de la tensión, aunque se ha adaptado y ahora está unido a la casa del árbol. No en vano, los turistas les gusta visitar regularmente esta inusual casa en el árbol. La Torre de Fuego Esta torre de incendio se encuentra en la Colina Católica de Helena, Montana, Estados Unidos, y como su nombre indica, fue construida como torre de vigilancia en su momento. Quien estuviera en la torre tenía la gran responsabilidad de detectar cualquier incendio que se extendiera en una fase temprana, y esto era necesario en ese momento, ya que la ciudad estaba plagada y afligida por muchos incendios. Incluso hoy en día, la Torre de Bomberos sigue en pie y se considera un punto de referencia de la ciudad, ya que puede verse en muchos escudos de armas y en tarjetas postales, y conmemorar a las numerosas víctimas de los tiempos del fuego. Por lo tanto, no es un símbolo bonito, sino una señal de advertencia que los habitantes de Montana se toman en serio hasta el día de hoy. Cuando ves la Torre de Fuego, encaramada, sola en la colina, habiendo sobrevivido a todo, la piel de gallina vuelve inmediatamente. El World Discoverer El World Discoverer es un barco que fue dejado atrás. Los pasajeros del barco dañado y ahora medio hundido han sido evacuados, pero el propio crucero todavía puede ser inspeccionado frente a las Islas Salomón. ¿Por qué nadie se ocupa de eliminarlo? No está resultando tan sencillo. Numerosas empresas ya lo han intentado, pero luego se han dado cuenta de que el barco ya no se puede mover y está demasiado fundido con el mar. Si se intentara maniobrar, se rompería en pedazos y causaría aún más daño. Por lo tanto, es probable que este espeluznante barco fantasma abandonado permanezca en su ubicación actual durante bastante tiempo. Los expertos creen que no desaparecerá hasta que se haya descompuesto lo suficiente debido a la humedad. Por tanto, comiencen los procesos de desintegración. El tiempo que tardará es una incógnita. Estos fueron 10 lugares abandonados, espeluznantes, misteriosos e increíbles, pero a veces impresionantes. Ahora están en temporal o permanentemente desiertos y abandonados. ¿Hemos prometido demasiado? ¿Cuántas veces se te ha puesto la piel de gallina? La próxima vez que conduzcas solo por una carretera rural, camines por un callejón oscuro de noche o vivas tu existencia en la soledad. Piensa en estos lugares y alégrate de estar aquí y no allí. ¿Conoces ya algunos de estos lugares? ¿Conoces algún otro lugar abandonado que hayamos dejado fuera? ¿Qué te ha parecido especialmente espeluznante, impresionante o fascinante? ¡Háznoslo saber en los comentarios! ¡Nos encantaría saber tu opinión!